Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que me daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Que voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Es uno de los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que mis brazos confinaban Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve